Hola Patricia, muy buenas noches. Bueno, esto ha conmocionado a la ciudad de Nueva York, incluso ha llamado la atención nacional e internacionalmente por lo que ha sucedido. Por supuesto, los gadgets, los teléfonos y todas estas cosas. También la gente está yendo a tiendas como Best Buy o a Apple Store para buscar justamente esos artículos con algo de descuento. Yo soy Rafael Femayor y esto es lo que sucede en América Latina, Estados Unidos y el mundo a esta hora. De inmediato vamos con nuestros titulares. Encontramos sitios inundados donde había propiedad de particulares y también una instalación de la compañía local de electricidad. Vamos a ver esto. Esta es una de las escenas increíbles que se están encontrando en el Bajo Manhattan. Ese color rojizo que ven ustedes hacia el final es aceite mezclado con combustible de los carros que ha drenado producto del agua. Otro de los temas centrales y esperados del discurso de Barack Obama era el que tenía que ver con Irán, hablando del tema nuclear y también del discurso de Irán hacia Israel. Escuchemos. Nos encontramos en Nogales, Arizona. A nuestras espaldas, la frontera entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos mexicanos. Alpaio, un personaje singular, su oficina, un altar de su propia figura. Por ser un desierto, el clima en Arizona es extremadamente caloroso y seco. Así viven los reos aquí. Al terminar en Tent City, entramos a la sección de mujeres de la prisión La Estrella. Aquí conocimos a Adilene López, joven de 22 años presa por cargos de drogas y permanencia ilegal. Entre tanto, los comerciantes de la pequeña Habana esperan ansiosos que arranque la temporada para que sus cajas registradoras abran con más frecuencia. Este estadio se convertirá en el nuevo hogar de los Marlins, ahora de Miami. La Casa Blanca ha traído a funcionarios de alto nivel de distintos departamentos del gobierno de los Estados Unidos hasta este sitio para conectarlos, ponerlos a conversar con comunidades. Bienvenidos a este programa especial de NTN24. Yo soy Rafael Fomeyor y es un gran placer acompañarlos. Hace un año, miles de toneladas de petróleo se derramaron accidentalmente de las aguas del Golfo de México. Comandante Aildan, máxima autoridad de los guardacostas en Venice, asegura que se hacen grandes esfuerzos. La tasa de mortalidad se ubica en 5%, lo cual califican de positivo para lo delicado de la situación. ¿Cuán probable es que yo me monte en un avión de aquí a Chicago o a Miami y en ese avión haya un Air Motion? Oh, es muy, muy probable. Probable, sí. Bueno, también muchos familiares, como ustedes saben, estuvieron durante el día de hoy, en la mañana, leyendo los nombres de las personas, casi 3.000 que murieron durante los ataques. A punto de terminar el primer tiempo y en las piernas es Juan Guillermo Cuadrado. En el minuto 43 llega el primer tanto del partido que ponía Colombia 1 a 0. Mayra Chávez es ecuatoriana, tiene 20 años en Estados Unidos y la mitad de su vida la ha vivido en Nueva York. Sus metas están acá, por eso comparte el trabajo con sus estudios de medicina. Esa es una gran aspiración porque ser médico no es nada fácil, ¿no? No, sí, son muchos años. Quienes reciban la acción diferida obtendrán documentos renovables por dos años y la preocupación se centra en que su validez esté sujeta a un cambio político. Mientras tanto, Mayra sigue trabajando. Entre un cliente y otro, estudia y su aspiración de ser médico y ciudadana de los Estados Unidos sigue en pie. Llegó al país del sueño americano cuando tenía 10 años por decisión de sus padres. Rafael Fomayor, CNN, Nueva York. Hace la mañana del día de hoy, Newt Gingrich se trasladó hasta este sitio, el popular Café Versalles en la calle 8 de Miami. Y aquí en esta barra no se tomó solo un café, sino dos. Incluso comenzó su discurso diciendo que se sentía más energizado luego de tomar un café cubano. Durante su recorrido por el sur de la Florida, Mitt Romney también se reunió y compartió algunos minutos con la comunidad puertorriqueña radicada en esta zona. Los comerciantes quieren que a este sitio, el American Airlines Arena, retorne la vida que usualmente el hit le da a la economía local. Este es el negocio de Jerry, un italiano que ha mantenido esta pizzería por 55 años. Ahora sí luce su pizzería, destruida. Pero nos pidió el número telefónico porque prometió llamarnos para que probemos la que él dice es la mejor pizza de Nueva York. Sin duda alguna los efectos de Sandy fueron devastadores, especialmente para la vida y economía de muchos. La Casa Blanca, sin duda alguna uno de los escenarios políticos de mayor importancia. En la mañana de NTN24, acompáñenos. Desde San Antonio, Texas. Desde San Diego, California. Rafael Fuenmayor. Rafael Fuenmayor. Rafael Fuenmayor. CNN. CNN. Miami. Brooklyn. Nueva York. Número. 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 Número.